¿Qué opinión respecto a la renuncia de Osorio, la llegada de Navarrete, un hombre cercano a Coahuila? Ayer estuve, me tocó la renuncia, estuve en el evento en el cual se despidió Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación y llega Navarrete Prida, que es amigo en lo personal y a él de alguna forma en el trabajo intersecretarial le tocó Coahuila, fue un enlace de gobierno, Navarrete Prida, y hay una gran amistad dentro de los cambios que el día de ayer, pues Campa Ciprián es muy amigo de Torreón, él nos ayudó mucho en prevención del delito, es amigo de Coahuila entonces creo que dentro de los cambios hay gran expectativa y además buenas señales para nuestro Estado ¿Pero presenta riesgo en temas de seguridad a nivel nacional este cambio? No, de ninguna forma, además de que son hombres con mucho talento y mucho conocimiento jurídico como es el maestro Navarrete Prida Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández